1, 2, 3, de perfecta armonía, tenemos el mismo gusto, las mismas patatías, porque es que se unen dos, para estar en pareja, y siendo tres, ninguno se queda, vos, tu novio, y yo, vos, tu novio, y yo. baño, 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 baNTAPAN, yo no tengo mejor, es el mismo lugar, yo no tengo mejor, si tenemos mejor, yo no tengo mejor, Un novio y yo Huele a los dedos en nuestra redacción Porque él me ama y yo me ama Vos, tu novio y yo 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 Gracias por ver el video.